¿Qué es la violación descarada de los trabajadores? Quiero pedirles que estemos aún fortalecidos porque tenemos que continuar en esta lucha. Esta lucha no ha cesado. A pesar de tantos meses de luchar, todavía el Ejecutivo Nacional no se permite entregarnos y respetarnos nuestros derechos laborales. Vamos a seguir por ellos. Como dicen los españoles, a por ellos. Allá vamos, Maduro. Entréganos lo nuestro.